Si el cielo me llora Y pégalo la carneta Pero nada debe pasar Muy doblas estaban las cerdas Las barras que me han cerrado El drama de la princesa El mensajero con los caballos Y de los pequeños Y de los muchachos Todos están las cerdas También llevaba una historia y otra vez me estaba pateando Fue una fiesta bacha en los cantos, ese es el desafío Tú eres un hombrecito Escucha lo que te digo, no recuerdo nunca sido bravo Allá están, ese es el mío Ya lo defienden la pisoche y aquí están en su dirección Empezando el compa Clemente No se digan mis nuevos de la tierra Empezando por ahí, mi copa Erick y mi primo Calle ¡Fuerto! Está agarrado y tomando con cuatro de sus hermanos ¿A qué ha venido ese pie? ¡Fuerto! 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 Creo que me están llorando Yo a ti no te debo nada Ahorita te me vas llorando Se acabaron las malas, los muertes acabó en el seco Cuando salí pa' la calle Puma ya se había muerto, pero un palazo me aprendí Yo lloro cuando me acuerdo Con silencio de nada pa' decirte palabras No digas que fue tu padre Para que vivas tranquilo, hay viejos cantores No digas que fue tu padre 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 No digas que fue tu padre